Buenos días, TK, y bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy vamos a continuar con el estudio de los gráficos y vamos a ir aprendiendo cómo analizar los datos, ¿ok? So, ya hicimos una práctica ayer y el día anterior, pero hoy van a ser estudiar una gráfica independientes y me van a ir contestando cinco preguntas sobre la información que nos está dando esta gráfica, ¿ok? So, esta gráfica, la primera cosa que voy a hacer es poner mi nombre también, porque no quiero que se nos olvide cómo escribir nuestro nombre en nuestros papeles, ¿ok? So, yo voy a poner mi nombre y luego voy a mirar y estudiar la gráfica que nos está enseñando la información, ¿ok? So, esta es una gráfica sobre cosas escolares, ¿ok? Aquí tenemos un camión, tenemos una escuela, una botella de resistor y una mochila, ¿ok? Y no tenemos que llenar nada de información en esta gráfica porque ya nos están dando la información que tenemos que encontrar, ¿ok? So, podemos mirar y estudiar un poco. Vamos a empezar con el camión, ¿ok? So, aquí tenemos un camión y nos dice esta gráfica que tenemos cuántos camiones. 1, 2, si se fijan, aquí sube la gráfica 1 hasta el 2, ¿ok? Tenemos dos cajas, 1, 2. So, ya sé que tenemos dos camiones. ¿Cuántos escuelas enseñan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 escuelas, ¿ok? Entonces, la información que nos dio es que había 6 escuelas. Vamos a contar las cajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí llegamos hasta el 6, ¿ok? Uh, 6 es más que 2. Acuérdense, el otro día estábamos hablando cuál tenía más, cuál tenía menos. ¿Cuántas botellas de resistor? ¿Cuántas botellas de resistor? 1, solo una botella de resistor. Aquí tengo una caja, ¿ok? Yo puedo poner, pues sabes que voy a ir poniendo el número aquí arriba. O lo voy a poner aquí al lado. 1, aquí tenemos 6, aquí tenemos, ay, perdón, una botella de resistor. Ok, o una botella. Y tenemos la mochila. Vamos a contar. ¿Cuántas mochilas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta el 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Fíjense. Ay, 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 aquí le puse un 1. Este debe de ser 2, perdón. 2 camiones, 6 escuelas, una botella de resistor y 6 mochilas. Fíjense, aquí tenemos 2 que son igual, ¿ok? Llegan hasta la misma altura y las 2 tienen 6 cajas llenadas en la barra, ¿ok? En estas partes de la barra. Ahora vamos a contestar esta información y tenemos que estudiar lo que acabamos de aprender de esta gráfica, ¿ok? So, aquí nos está preguntando, dice, colorea el pulgar arriba si el dato es correcto o pintar el pulgar abajo si el dato es incorrecto, ¿ok? So, si la información que nos está diciendo está correcta, vamos a pintar el dato, el pulgar arriba. Si está incorrecto, vamos a pintar el pulgar abajo o lo pueden encerrar con un lápiz, como quieran, ¿ok? Yo veo un, yo veo una botella de resistor. Hmm, dice un. Un quiere decir uno. ¿Cuántas botellas de resistor tenemos? Solo tenemos uno. Bueno, entonces, esta información está correcta. Podemos encerrar el pulgar o lo pueden colorear. Pero aquí dice que yo veo un, una botella de resistor. Y solo vemos una. Muy bien. Vamos a continuar. Yo veo cinco. Aquí nos está diciendo cinco. Yo veo cinco escuelas. Nos está pidiendo las escuelas. Hmm. Vamos a ir a mirar, analizar la información sobre las escuelas. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acuérdense que llegamos, encontramos seis escuelas. Esto nos está preguntando que si vemos cinco escuelas. Entonces, este no está correcto porque nosotros vemos seis y aquí está diciendo que solo hay cinco. Entonces, esta oración está incorrecta. ¿Ok? Porque hay seis, porque hay seis en vez de cinco. Muy bien. Ahora, vamos a leer la que sigue. Aquí dice, escuela y mochila, porque aquí nos están enseñando las imágenes. Escuela y mochila son iguales. Hmm. Nos está pidiendo, nos está preguntando. ¿La escuela y la mochila son iguales? Vamos a mirar y analizar la información que nos está enseñando los datos. Escuela tiene seis, mochila, que nos está pidiendo la escuela y la mochila, son iguales. Seis y seis. ¿Son iguales, sí o no? Sí, muy bien. Entonces, vamos a encerrar el pulgar de arriba. ¿Ok? Muy bien. Esta información está correcta. ¿Ok? Podemos borrar esto si quieren. Ok. Ahora vamos a seguir. Solo nos faltan dos. Camión y resistor son tres. Hmm. Lo que nos está pidiendo esta oración es que juntemos los camiones con el resistor. Y cuando los juntamos, cuando los sumamos, hay tres, es lo que nos está preguntando. Camión y resistor son tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Camión, uno, dos. Y resistor, uno, uno, dos, tres. Dos, dos, más uno, es el tres. El camión y el resistor sí son tres. Muy bien. Muy bien. Última pregunta. ¿Resistor es más que escuela? Resistor es más que escuela. Hmm. Aquí tengo el resistor. Solo tengo una caja. Aquí tengo la escuela. Aquí tengo seis cajas. Entonces, ¿el resistor es más que la escuela? No. Muy bien. Porque el resistor solo tiene uno. La escuela tiene más. Entonces, este es incorrecto. Vamos a encerrar el pulgar de abajo. Porque esta oración está incorrecta. Bueno, pues así vamos a estar analizando los datos de gráficas. Ahora ustedes van a tener una página exactamente como esta en sus paquetes. Entonces, yo quiero que vayan estudiando la información en la gráfica antes de contestar estas preguntas. ¿Ok? Y, este, lo que quiero que hagan es que vayan mirando la información primero. Si quieren, pueden empezar con el primer imagen. Cuenten cuántos tiene en esa barra. Pueden escribir el número si les ayuda. Pueden ir, este, poniendo las rayitas para llenar cada caja, para ver cada caja como yo lo hice. ¿Ok? Y fíjense en la información bien. Escuchen lo que les está preguntando. Antes de contestar. ¿Ok? So, este, me divertí mucho con ustedes esta semana haciendo toda esta práctica de las gráficas. Ojalá lo vayan a aprender, lo están aprendiendo bien. Y están listos para entrar kindergarten. Porque van a estar haciendo muchas gráficas en kinder. Y es muy importante. En la vida también hay gráficas que nos da información sobre muchas cosas importantes. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo cómo formar, llenar y leer los datos de una gráfica. Nos veremos la semana que entra. Hasta luego, chicas.